Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 18 de Agosto, Evangelio de San Mateo 20, 1 al 16 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El rey de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador, Llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros creyeron que recibían más, pero también de ellos se recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tener el rencor de yo soy bueno? De igual manera los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Ya hemos observado en tiempos pasados la ejercencia política que causa la búsqueda de candidatos a nuevos puestos de gobierno, tanto municipales, estatales o nacionales. Las declaraciones, las zancadillas, las descalificaciones y la ambición por el poder no se pueden ocultar. Creo que sería muy provechosa tanto para ellos, ganadores o perdedores, como para nosotros, una lectura pausada y reflexiva del texto de los jueces que nos propone la liturgia de este día. Los israelitas piden a un rey y escuchan esa famosa parábola de los árboles que buscaban quién reinar entre ellos. Ningún árbol acepta porque no está dispuesto a renunciar a sus propias habilidades y cualidades. La vid no quiere renunciar a sus uvas y a su vino. La higuera quiere seguir dando frutos. El olivo está feliz produciendo aceite. Solamente la zarza acepta y les pide vayan a refugiarse bajo sus ramas. Quizá sea una apreciación muy crítica y adversa sobre las autoridades y reyes de la tierra, pero tiene un gran fondo de verdad. Cuando la persona por ambición y poder quiere estar sobre los demás, se convierte en una zarza que lastima y que hiere. El libro de los jueces nos muestra esta faceta dura del ser humano, que con tal de alcanzar sus planes no duda en matar, en engañar, en destruir. Hay otros textos muy favorables a la monarquía y a la autoridad como venidas de Dios, pero esta fábula nos hace reflexionar en los riesgos que afronta el pueblo que se pone en manos de autoridades injustas. Quienes hayan resultado electos asumen una gran responsabilidad para, en justicia y equidad, dar este servicio y no convertir los puestos públicos en aprovechamiento, mentiras y dictaduras. También el texto de San Mateo nos ayudaría a reflexionar en este mismo sentido. El buen gobernante ve por las necesidades de todos sus ciudadanos y procura estar más cercano de aquellos que menos tienen. Tendrá que tener en su corazón los dos principios básicos para gobernar, la justicia y la generosidad. Ser justos para no abusar del poder ni dejarse manipular por los poderosos. Ser generosos para estar atentos a los más débiles, a los que no tienen trabajo, a los que llegan a última hora. A todos corresponde asumir una actitud de responsabilidad, de discernimiento, de participación, de búsqueda y de justicia. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.